La hora muchas gracias, vamos a hablar de un tema que le puede importar a toda la familia porque el acoso escolar puede afectar a los jóvenes de muchas maneras, por eso es importante aprender a identificarlo y combatirlo, para aprender como nos acompaña Fabián Ramírez y para hablarnos de un evento sobre este tema nos acompaña Ivonne Rivera del Departamento de Educación del Condado Harris. Muy buenos días a los dos, gracias por estar aquí, es un tema que no se debe dejar de hablar todo el año, Fabián tú sufriste de acoso escolar, ¿qué nos puedes decir? ¿cómo fue esa experiencia? Sí, cuando estaba en el middle school tenía un chavo que era una ganga y pues él siempre me estaba diciendo cosas desde el primer día del clase que estaba en la escuela. Este muchacho era pandillero, no lo ocultaba. Sí, sí, y pues me estaba, era ganga y estaba vendiendo drogas en la escuela y también me quería vender drogas y eso, si no tenía dinero, él me pegaba, me golpeaba y nunca le dije a mis padres y eso es algo bien importante. ¿Y cómo te sentías? O sea, tú sufrías, le sacabas la vuelta en la escuela, ¿cuándo decides ponerle alto a este acoso escolar? Yo lo hago bien simple, les digo a los estudiantes, el día que ya no quieres ir a la escuela o tienes miedo para ir a la escuela, eso es cuando tienes que reportar eso a sus maestras o un consejero en la escuela o tus padres, habla con ellos y diles para que ellos te puedan ayudar. Esa es la manera en que un joven puede identificar cuando está siendo acosado y que ya está afectando su vida, cuando de plano no quiere ir a la escuela porque no quiere encontrarse con ese muchacho o esa muchacha que lo está acosando. Sí. ¿Qué otras señales los muchachos pueden identificar? Y adultos también, ¿no?, que los están acosando. Sí, y los padres saben a sus hijos, pueden ver si ya no quieren comer, eso es algo porque te afecta el estómago también, porque tienes todo ese stress. Nervios, ansiedad. Estás nervioso y siempre estás enfermo y pues esos son signos, ¿verdad?, que algo está pasando, no está bien, algo está... ¿De qué manera te afectó a ti antes de que tú pusieras un alto a esto? ¿Cómo te afectó a ti aparte de la salud? Yo era, se llaman mamas, voy, ¿verdad?, yo siempre estaba con mi mamá, hablaba con ella, pues un día ya no quería hablar con ella y mis padres, a nadie nomás, cuando llegué de la escuela me dice, ¿cómo te fue a la escuela? Ah, bien, y es todo. Cortaste comunicación con ellos. Ajá. Y eso también pueden saber, si tu hijo ya no quiere hablar contigo, ya no tiene amigos, eso es también porque lo que pasa es ya no quiero andar con gente. Claro, ya querías retraerte de la sociedad, ya no querías tener contacto con nadie. Afortunadamente hoy va a haber un evento para que asistan y puedan informarse más al respecto. Ivonne, platíquenos de qué se trata este evento, ¿quién puede asistir? Este evento se trata de educar a los educadores, más que nada a la administración, los consejeros, maestros, para poder identificar tanto como el niño que está sufriendo el acosto o el niño que está haciendo el daño. Claro. 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 Entonces, el departamento de educación de Harris está abierto a los 25 distritos que rodean Harris County. Entonces, cada administrativo, cada consejero de cualquier escuela, siendo de primaria hasta la secundaria, está invitado a venir a escuchar a Fabián, a escuchar tanto también vamos a tener un policía que va a hablar de las pandillas y cómo identificar y cómo prevenir que sigan las pandillas en su escuela. Este evento es esta mañana, desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, en el departamento de educación del condado Harris. La dirección es 6300 Irvington, Houston, Texas. Puede visitar la página de internet hcde-texas.org. O si no, nada más pueden llegar ahí o se tienen que registrar. Pueden llegar ahí, vamos a tener lugar amplio, vamos a decir, pueden llegar a cualquier momento desde las 9 a la 1, porque Fabián empieza a las 9 de la mañana, termina a las 11 y de ahí empieza el policía. Claro. De las 11 a la 1 de la tarde. Bien, este es un tema importante para todos. Yo creo que en algún momento todos hemos pasado por un momento de acoso. Hablábamos antes de entrar al aire de que han habido vidas que se han perdido a cuestión de esto, ¿verdad? Pues bueno, entonces ya sabe, para que no su hijo no sufra de esto, aprenda, también pueden ir los padres y estudiantes. Claro. Gracias a los dos por estar aquí. Sí. Seguimos con usted en primera edición. Gracias. Gracias. Gracias.